Como lo hemos visto en la agenda económica de este miércoles, la minería y el comercio prácticamente no tuvieron daños importantes por el terremoto en el norte grande de nuestro país. Prácticamente el único sector productivo que tuvo algunos daños fue la pesca, especialmente la pesca artesanal. Pero queremos conocer en mayores detalles los primeros recaudos de información que hay al respecto y para eso tomamos contacto desde Valparaíso con el director nacional del Servicio Nacional de Pesca y Agricultura, Juan Luis Anzoleaga, para que nos haga un reporte más detallado respecto a esta situación. Juan Luis, gracias por su tiempo con Agenda Económica. Buenas tardes, Nicolás. Juan Luis, nosotros como información preliminar tenemos que hay problemas entre caletas de Iquique y el Muelle Prat en la misma ciudad, además de una caleta en Arica. Más información que esa no hay. Quisiera preguntarle, ¿es esa también la información que ustedes tienen o pueden aportarnos más antecedentes? No, desafortunadamente las comunicaciones nuestras con el norte del país y particularmente con la región afectada con Iquique han sido bastante complicadas. Nuestras oficinas no tienen poder eléctrico y están sin teléfono, de tal manera que la comunicación que hemos tenido ha sido solamente a través de los teléfonos celulares. Sin embargo, ayer pese al problema, el terremoto, nos logramos contactar vía telefónica y mensaje de texto con todo el territorio nacional y recibimos los primeros reportes a contar de las 9 de la mañana del día de hoy. En Arica, efectivamente, tenemos el reporte de daños menores en Caleta Arica, sin embargo, nos comunicaron de daños en el ducto por el cual Corpesca descarga su pesca industrial a las plantas que tiene harina de pescado, ahí en la zona sur del puerto de Arica. Ducto que estaba siendo inspeccionado por buzos para poder descargar unas naves que estaban con su poder llena. Y, por supuesto, que el mayor daño estaba en Iquique y, como señalaba, en la Caleta Riquelme, más algunas caletas de la zona norte de Iquique. Al sur de Iquique no tenemos reportado daño. Caldera, Antofagasta, sin daño es la información que tenemos. Juan Luis, usted habla respecto a Arica de daños a unos ductos de Corpesca. ¿Eso le impediría realizar sus labores o es un daño menor que podría ser solucionado fácilmente? A ver, no tenemos la información de detalle. Por cierto, que si el ducto se rompió, es un trabajo mayor que seguramente va a tardar un par de días en que eso se recupere. Pero si es un daño de ajuste solamente o de desacople de algún tramo, es muy probable que eso lo puedan recuperar con prontitud. Lo que sí, en ese caso, es de cuidado es que la pesca que se encuentra en las bodegas de los buques no puede permanecer por más de 48 horas si no entramos con algunos problemas sanitarios. Perfecto. Ahora vamos a Iquique, donde está el mayor problema para los pescadores artesanales. Exactamente, ¿cuál es el tipo de problema? Lo hemos visto en imágenes. Algunos botes ajustados en otros, algunos inundados. ¿Es un daño menor? ¿Es un daño relativo? ¿Cómo lo podría calificar? A ver, ahí tenemos un problema que es difícil todavía de cuantificar. Hoy día en la mañana, cuando recibí el reporte de Iquique, el informe de nuestros inspectores me hablaban de 14 embarcaciones con daño. Pero si uno lo compara con lo que están diciendo los medios, que son alrededor de 80 embarcaciones, la verdad es que difiere en un número que es sustancial. ¿Qué es lo que pasa? De que hoy día lo que nosotros estamos viendo es lo que está a flote o a medio flote, pero no hemos podido detectar lo que realmente afectó y hundió las embarcaciones. Para ello, estamos con la gente en terreno, conversando con los pescadores. Hay gente que está buceando en el sector y en el día de mañana yo estoy volando a primera hora a Iquique y luego lo hago a Arica para poder evaluar la situación, comenzar con los dirigentes de la pesca y poder determinar el tamaño del daño y comunicárselo a las autoridades, por cierto. En ese sentido, Juan Luis, el daño podría ser mayor a lo que hemos visto hasta ahora conforme pasen las horas y se pueda obtener más información, incluso lo que usted dice, que podrían haber barcos que están hundidos y que podrían salir a flote, entonces podríamos esperar más daño del que hemos visto. El número de embarcaciones que me han hecho señalar los dirigentes bordean las 100 embarcaciones, pero como digo, eso no lo puedo señalar como una información oficial porque lo tenemos que verificar primero que realmente esté en un día y confirmarlo también con la información que tiene la autoridad marítima de cuántas embarcaciones estaban en las diferentes caletas. Sí recalco de que el mayor daño lo tenemos ubicado ya en las caletas que están en Iquique, me refiero a Riquelme, en un sector donde está un muelle de la Armada de Chile y un poco también más al norte. Usted habla preliminarmente de 100 embarcaciones. ¿Esto es un número importante para el total de barcos que compone la pesca artesanal del lugar? Sí, por supuesto, y muy en particular que la gran mayoría de las lanchas que hemos podido detectar hasta ahora son lanchas, o sea, son más que botes, estamos hablando de embarcaciones de 12 metros con cubierta y motor en su interior. Entonces eso es una inversión importante y recuperarlas también no es cosa fácil. ¿Cuántos pescadores estamos hablando y qué tipo de pesca es la que se deja de operar respecto a las embarcaciones que no pueden salir y que están dañadas? A ver, casi toda la pesca que estaban realizando esas embarcaciones es pesca blanca, o sea, pesca para consumo humano, que va a ser una de las cosas que la vamos a ver seguramente afectada y muy particularmente que estamos ya muy próximos a Semana Santa, que es el periodo de consumo de nuestros conciudadanos. El volumen no lo puedo cuantificar en estos minutos, no tengo las estadísticas, pero sí creo que vamos a tener que ver el impacto que va a tener en la región. Juan Luis, usted menciona que viaja a primera hora a Equique. Allá, en estos momentos, allá debería estar llegando si es que no ha llegado el ministro de Economía. A través de esa cartera entonces se van a diseñar las ayudas también y los recursos que habría que dar en caso de ser necesarios para recuperar esas embarcaciones? Por cierto, bueno, el Servicio Nacional de Pesca, al igual que la Subsecretaría de Pesca y Acucultura, dependemos del Ministerio de Economía, así que es nuestro jefe el que está allá y vamos a hacer el equipo de Economía del sector, Subsecretaría de Pesca, Servicio Nacional de Pesca y el propio ministro mañana en Equique evaluando la situación. Juan Luis, mi última pregunta y solamente en base a comparación. Si lo ponemos en perspectiva respecto a lo que sucedió el 27 de febrero en el centro y sur del país, ¿esto es un daño menor para la pesca artesanal? El impacto que tiene, por cierto, es bastante menor a lo que ocurrió en el año 2010. En el año 2010, la catástrofe fueron varios cientos de embarcaciones las que se vieron dañadas y una cantidad no menor de caletas e infraestructura portuaria. Pero no por eso podemos minimizar el hecho. O sea, yo señalaría que bueno, que el impacto no fue tan grande. Pero sin embargo, detrás de cada embarcación hay un armador, hay una familia y hay familias de pescadores que se van a ver afectados. Así que independiente de la cantidad, es algo que nos preocupa. Exacto, porque al final todo daño material tiene detrás una tragedia humana que eso es lo que a todos nosotros, no solamente al gobierno preocupa de sobremanera. Juan Luis, le agradezco su tiempo con Agenda Económica. No, gracias a usted, muy amable. Bueno, y con este análisis preliminar sobre los daños que este terremoto causó a la pesca en el norte grande de nuestro país, terminamos esta edición de Agenda Económica. No sin antes desearles un gran abrazo para todos quienes lo están pasando mal en esa región de nuestro país. Los invito a que sigan en CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!